Al final parece que Cupido nos dejó de disparar La solución más simple es la correcta, dice la navaja de Oca Dejar de darle vueltas a lo nuestro y acabar Pero hay momentos que nadie nos puede explicar Y la verdad, si todo es mentira, la vida que más da Que gran verdad, que quien más te quiere te hará llorar Estaré bien, aunque olvidarte me cueste la vida Y el reloj se nos paró justo a la hora de la despedida Pero yo estaré bien Al final las cosas van a ser como contaban Todo empieza, todo sigue y todo acaba Las canciones y los libros, las películas que vimos Explicaban que el amor es algo eterno Y el destino estaba escrito Tengo un lío y ahora dudo con vuestro permiso Hay historias que nadie nos puede explicar Y la verdad, si todo es mentira, la vida que más da Que gran verdad, que quien más te quiere te hará llorar Estaré bien, aunque olvidarte me cueste la vida Y el reloj se nos paró justo a la hora de la despedida Y el dolor nos sorprendió Estaba oculto entre las pambalinas Del amor que se cayó Y nos arrastró Sin darnos tiempo ni un momento A disfrazarnos y a pedir perdón Pedir perdón Pero no es espalda Oh, 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 Oh Oh, Oh, Oh Oh, 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 Oh Oh, estaré bien, aunque olvidarte me cueste la vida Y el reloj se nos paró justo a la hora de la despedida Pero yo estaré bien